Fuentes Sports, pronósticos, polémica, análisis más, los deportes con el dinamismo de Manuel Isabel. Adelante Manuel, buenos días. ¿Qué tal Luis Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Arrancamos con los deportes y nos vamos rápidamente hasta Denver, Colorado. Las finales de la NBA Luis Alberto, los Nuggets pegaron primero. La altura de Colorado pues ayudó obviamente el cansancio que trae el Miami Heat. Recordemos que hoy se fueron hasta siete juegos para eliminar a Boston. En cambio Denver en cuatro se despachó a los Dakers. Así que fue una victoria relativamente cómoda, 104-93. Cuando se acercaba Miami, nos daba la impresión de que pisaba el acelerador Nuggets y rápidamente se alejaba otra vez. Y luego Miami volvía a ilusionarse y Denver sea tranquilos, tranquilos. Ahí vamos otra vez, no se alebrecen. Así ganó Denver, la verdad que con la mano en la cintura se puede decir. Yo no vi peligro realmente de parte de los rivales. Miami pues hay que decirlo, anda muy cansado, ha jugado muchísimo este playoff. Denver viene muy descansado en su casa con la altura de por allá de Denver, más de 1,600 metros sobre el nivel del mar. Es difícil llegar del nivel de la playa a jugar a esa altura, es muy complicado. De ayer lo pagaron los chicos del calor de Miami. Jamal Murray luchó con 26 puntos. Este jugador que quiere que le respeten más en la liga, pues se lo está ganando a punto. Luis Alberto lo ha hecho de maravillas todo este playoff. 26 puntos ayer, la verdad que apoyó de maravilla a quien fue el rey. El rey de la jornada definitivamente fue Nicola Jockey, que es nuevo el serbio. Otra vez. Vuelve a lucir triple doble Luis Alberto, 27 puntos, 10 rebotes, 14 asistencias. El segundo en la historia que debuta en finales con un triple doble. Solamente lo ha hecho Jason Kidd, no sé si lo recuerdas. Lo hizo hace algunos años y ahora Nicola Jockey lo hace. Está imparable el serbio Luis Alberto. Y pensar que fue la selección número 41 de los Dodgers de Denver, nadie lo quería por gordito, por flácido, porque no sabe brincar, porque no es espectacular, porque no clava el balón, porque no era para nadie llamativo. Pero es un jugadorazo Luis Alberto, este hombre, 2 metros 11 de estatura, 134 kilos, pero se mueve como una mariposa. Realmente sí, se mueve como una mariposa y por eso le damos la distinción del rey de la jornada. Para el próximo domingo tendremos el segundo duelo de la serie a las 5 de la tarde, tiempo de Sonora, de nuevo en Denver. Vamos a ver si Miami ya se aclimata un poquito, ya se puede adaptar a la altura de por allá de Denver. Hay que recordar los 5 de la tarde, este dominguito, 4 a gusto Luis Alberto, dominguito en la tardecita con la bebidita, la botanita, para ver el segundo juego de la serie final. Ahora nos vamos al fútbol porque anda un robón muy fuerte Luis Alberto. Se dice que por allá en Arabia Saudita hay mucho dinero. Bueno, me han contado, me han contado, pero ya lo empiezo a creer. Hace un tiempo se llevaron a Cristiano Ronaldo a billetazos, creo que le dieron como 600 millones de euros. Ahora anuncian que van sobre Lionel Messi. Lionel Messi termina contrato y están diciendo cuántos billetazos le van a mandar a Messi el Al Gilal que lo quiere. Ya tiene pláticas con el argentino y ya para irnos dando una idea, ya se dio a conocer que el francés Karim Benzema está prácticamente amarrado también por ahí en Arabia Saudita. ¿Qué será que tiene tanto atractivo el fin de allá? Pues obviamente sabemos los millonazos. Se rumora que irá Karim Benzema por 400 millones de euros y solamente dos años de contrato. Imagínate en dos años que te paguen 400 millones de euros por allá con Al y Teal. Pues eso sería algo muy atractivo para también llamar a Messi. Claro, mucha gente dice que Messi tiene todo el dinero del mundo. Su fortuna ahorita, según Forbes, asciende a 600 millones de dólares, Luis Alberto. Yo creo que por motivos de dinero ya no es con Messi. Yo creo que la familia... Claro, Messi tiene invitaciones a jugar en Estados Unidos con Miami. Tiene invitaciones a jugar en la liga italiana, en la liga inglesa. Entonces yo creo que por dinero ya no sería, ¿eh? Yo creo que por dinero ya tiene 600 millones de dólares. Yo creo que su esposa le puede decir, oye mi amor, pues vámonos a Estados Unidos, ¿verdad? Ahí en Miami el nivel es muy bajo, ni vas a correr, ni te vas a despeinar. No vas a ganar tanto como en Arabia. Pero pues ya somos millonarios. Entonces ahí, no sé qué haría usted, el señor aquí, el eminente, lo escucha. Yo la verdad me diría, aunque me la pase más a gusto, ¿no? En Arabia sí es cierto, ya se fue Cristiano Ronaldo. Ya anuncia Karim Benzema. Pero deja de ser, es un fútbol desconocido, muy lejano. Estás muy alejado de muchas cosas. En Europa, pues estás en todo. En Estados Unidos, jugar en Miami, imagínate. Pues vamos a ver cuántos billetes le ofrecen a Lionel Messi, que es mucho mejor que Karim Benzema, que le ofrecieron 400 millones de euros por dos años. Yo creo que a Messi le van a dar 600 millones por dos años, ¿eh? Sería una contratación histórica para el rosarino Lionel Messi. Y cerramos Luis Alberto con recomendaciones, porque hoy arrancan series de alarido que van a sacar chispas. Arrancamos a las 6.40. Aquí muy cerca, en el desierto de Sonora, en Phoenix, Arizona. 6.40. Bravos de Atlanta visitan a los Diamondbacks. Un duelazo. Charlie Morton por los Bravos contra Merrill Kelly por los D-backs. Un juegazo. Arizona está en primer lugar en el oeste empatado con Dodgers. Y Atlanta es el primer lugar en el este, así que va a ser un choque de trenes. 6.40. Si pudiera lanzarme ahorita a lo mejor alcanzo, cruzando la frontera. Y se llegó a tiempo allá a Chase Field, al estadio de los Diamondbacks, Arizona. Y cerramos con la cereza del pastel, Luis Alberto. Lo que mucha gente quiere ver en serie mundial. Yankees de Nueva York contra Dodgers de Los Ángeles. Hoy se van a pegar un tirazo. Viernes, sábado y domingo allá en Los Ángeles. Luis Severino por los del Bronx contra Clayton Kershaw por los Dodgers. Qué clase de serie. Ya no hay boleto. Todo el mundo va a estar buscando la reventa. Porque esta serie nadie se la quiere perder. No se ven en una serie mundial desde 1981, cuando Fernando Valenzuela tenía la fernandomanía, cuando él ganó el juego 3 y revivió a los Dodgers. Desde ahí quiere la gente que se enfrenten en serie mundial. Por alguna razón no han llegado. Los Dodgers llegaron en los 88. Los Yankees no. Los Yankees llegaron en los 90. Los Dodgers no. No se han dado este enfrentamiento. Pero este año están muy fuertes los dos. Yankees andan bien. Dodgers andan muy bien. Así que les recomiendo. Esta serie que arranca hoy, Dodgers recibiendo a Yankees, va a estar de alarido. Recomendación para el fin de semana. Uf, al tú por tú, eh. Semana, qué buena. Qué buen cierre. Gracias, Manuel. Qué buena información deportiva. Gracias.